El coronavirus continúa cobrando vidas alrededor del mundo y muchos han recurrido al consumo de remedios caseros y plantas medicinales para reforzar su sistema inmunológico. El sistema inmunológico es realmente nuestra primera defensa en contra de cualquier enfermedad, incluyendo el coronavirus. El doctor Juan Rivera es amante de los remedios naturales y las plantas medicinales como el jengibre. El jengibre es un buen antiinflamatorio y por lo tanto es muy bueno que lo incluyan a la dieta. Un té de jengibre es bastante bueno cuando especialmente uno está luchando con la gripa, por ejemplo. El ginseng también es conocido por su poder antiinflamatorio y ha demostrado ser particularmente eficaz en la lucha contra los virus. Que además de tener buen efecto para la memoria te da energía, que obviamente cuando tenemos una gripe, por ejemplo, que nos sentimos un poco fatigados, cansados, sin ánimo, el ginseng puede ayudar. La salvia ha sido usada durante años para fortalecer el sistema inmune y la producción de anticuerpos que combaten infecciones, pero su alimentación y estilo de vida juegan un papel clave. No solo es usar esos suplementos, sino el dormir 7 u 8 horas diarias es importante, el mantener un peso ideal es importante, el hacer ejercicio también es importante, el estilo de vida, la dieta, por ejemplo, también es importante. La pandemia global ha ayudado a crear conciencia sobre la importancia de estar precavido. Si hemos aprendido algo es que tenemos que cuidar nuestra salud de manera preventiva desde ahora, pero todos los días, haya COVID o no haya COVID, porque hoy es COVID y en un año o cinco años será otra cosa. Y queremos recordar que nada de eso es una cura para el coronavirus, pero tener un sistema inmunológico fuerte es una excelente herramienta contra el COVID-19. Gracias.